¿Qué es el reconocimiento a ese visionario, hombre social, integrador? Como lo era el arquitecto Walter Domingo, pensando siempre en los de abajo, en los más humildes, en los más oprimidos, en integrar la sociedad, una sociedad que en ese momento, ese ferrocarril centenario, tenía unos 2.500 habitantes, en las calles polvorientas y pedregosas, no se llegaba a la ciudad, a los entes públicos. Bueno, nació esa idea magistral que es un centro de barrio para integrar, para descentralizar, y bueno, fue allá por 1953, cuando la obra comenzó en realidad en 1950, cuando todavía quedaban esos albores por el tema del maracanazo de 1950, el arquitecto nacido en Montevideo allá por el 15 de enero del 23, bueno, se radicó en Tacuarembó, se casó con una de las integrantes de la familia Balestra, y bueno, y aquí plasmó esa gran idea, ¿no? Precisamente el juez al mediodía, ¿qué se estará desarrollando? ¿Cuál será el programa? Bueno, el programa es el reconocimiento patrimonio histórico nacional del centro de barrio número 1 Uruguay, arquitecto Walter Domingo, van a estar presentes las autoridades nacionales, entre ellas la viceministra de Educación y Cultura, producto de que Pablo da Silveira fue operado y no va a poder estar presente, también la gente de lo que es la oficina de patrimonio, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, las autoridades departamentales, sean esclesiásticas, o las autoridades como el intendente, diputados, ediles, bueno, las instituciones educativas también de toda la zona allí, y los esperamos a ustedes también, ¿no? A todos los medios de comunicación, a todos los colegas para que participen de eso. Sé que va a ser difícil porque es un horario en el cual se están dando emisión a los informativos, ¿no? Es una instancia importante, principalmente, como lo decías, destacando el barrio y, por supuesto, esta obra de gran envergadura, tomando en cuenta el reconocimiento y las tareas sociales que se efectúan hoy en día. Exacto, imaginate que fue el primer centro de barrio de Latinoamérica, después luego Walter Domingo anduvo por Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Bolivia, generando esa integración social que le decimos, un hombre muy activista del Partido Socialista, un hombre que era socialista de verdad, porque pensaba en la sociedad, ¿verdad?